Y porque ustedes lo pidieron, mis queridos androides, hoy vamos a hacer una batalla de clásicos y de qué creen, obviamente, del afrofuturismo. Y hoy vamos a enfrentar Vinti de Nnedi Okorafor y la quinta estación de NK Yemisin. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kande, Boy Meets Books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hacer la batalla de estas dos novelas afrofuturistas, la quinta estación de NK Yemisin y Nnedi Okorafor, dos escritoras que han ganado el premio Hugo y Nebula. Nnedi Okorafor en este caso lo ganó con este libro llamado Vinti y NK Yemisin con la quinta estación. Justamente vamos a repasar temas importantes para que una novela de ciencia ficción sea interesante, sean buena y que eso también ayude a decidir cuál de estos es mejor. Y obviamente el ganador se enfrentará a la siguiente. ¿Cuál llegará? Vamos a verlo. Empecemos con narración. Como ustedes saben la narración es muy importante en la literatura y también en la ciencia ficción exactamente. Y sobre todo si estamos hablando de novelas, de este subgénero llamado afrofuturismo, necesitamos que la historia nos acentre a los nuevos universos, a las nuevas líneas paralelas, a todo lo que nos empiece a mostrar este nuevo subgénero. Obviamente si tú quieres, digamos, atraer a la gente de que se acerca a tu mundo, tu narración tiene que ser buena, fluida. Obviamente habrá un escritor que sí tenga su prosa un poco lenta o que le gusta desarrollar paisajes, cosas, y eso está bien. Pero también perjudica si eso hace que los lectores no puedan introducirse a tu mundo, que sientan que se les hace eterno todo lo que haces y las descripciones. Entonces, lo que pasa aquí con Vinti de Nereo Corafor es que cada descripción que hace es un poco lenta. Cada descripción perjudica un poco para que tú te puedas introducir a este mundo. Claro, una vez que tú te adentras y ves y oyes y lees todo lo que aquí introdujo Nereo Corafor en Vinti, vas a sentir que su universo es rico. Obviamente lo vas a sentir muy rico una vez que te adentres a la trilogía entera. Pero en el primer libro se te dan vestigios de lo que puede ser ese mundo. Y es un entorno o, digamos, una narración lenta. La narración es un poco lenta porque obviamente el personaje está en su mente del personaje. Todas las narraciones, yo hice esto, yo pienso esto, mi familia esto, yo te digo esto, pasé por acá e hice esto, un alienígena matacó y tal, tal. Y vi esto y esto y esto, de tal forma, tal, tal. Y obviamente en parte hace que la narración de Vinti, bueno, en la novela de Vinti sea un poco lenta. Que ayuda a que un lector no se pueda introducir a comparación de la quinta estación. La quinta estación de NK Jameson sí es más fluida. Más fluida porque no solamente en casi 400 páginas te introduce a este nuevo universo. Desde la primera página ya te están diciendo qué es este universo, qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió, por qué es necesario que tú conozcas y qué es la quietud. Ya te di plano desde la primera página te están introduciendo. Y eso me pareció fascinante. La narración es fluida, en ningún momento la sentí pesada. Obviamente se siente pesada en algún momento, ¿por qué? Porque te están introduciendo, te están describiendo el mundo, te están diciendo qué es lo que vas a encontrar. Y una vez que te adentras, fluidísimo. La narración es fluida. Y obviamente escrita en segunda persona de tú hiciste esto y tal esto y te hiciste tal y le describiste esto, hablaste con tal y así. O sea, me encantó esa forma de introducirnos a ese gran universo que nos plantea la gran escritora N.K. Jameson. Y obviamente, si vamos a enfrentar sus narraciones, la quinta estación de N.K. Jameson es claro ganador en este round. Ahora, vamos a hablar de los personajes. Vamos a hablar de tres personajes en este caso. Bueno, sí, este sería en este caso Vinti. Y alerta de spoilers, alerta de spoilers. Voy a tratar de no decir spoilers, pero aquí habrá tres personajes que luego van a convertirse, digamos, en una unificación. Y que van a convertirse en algo más. Van a hacer un cambio. Y me gustó justamente que estos personajes no son estúpidos, no son tontos. Hacen lo que tienen que hacer, dicen lo que tienen que hacer, piensan con el cerebro y no con otras cosas. Y siempre también usan el sentido común, aunque también no son los típicos puritanos. No son los típicos que siempre son los buenos de plano. Los que dicen, ay, sí, yo soy bueno y nadie me entiende, que no sé qué y la maldad está por allá. No, para nada. Los personajes aquí son grises. Y eso es lo importante, que podamos empatizar con un humano. Y eso es lo que vamos a encontrar aquí. Binti y Ezun, Damaya y Aesienita son personajes grises. Y eso justamente me encanta. Pero, si hablamos de evolución, yo siento que tuvo más evolución. Los personajes de la quinta estación de Nekka Jemisin. Justamente porque se nota el trabajo que ocurrió aquí. Se nota todo lo que tuvieron que pasar. En cambio, Binti solamente pasó por un momento traumático. Un momento que superó así de rápido. Y que también hizo algo diferente para superar esta adversidad. Y también para ayudar un poco a la comunidad. Y quitar esos estereotipos de una raza alienígena. Obviamente, vamos a encontrar mucho más desarrollo de personaje aquí. ¿Vas a encontrar desarrollo de personaje en Binti? Sí. Pero obviamente una vez leyendo la trilogía. Pero mientras tanto, aquí, con solamente un libro y con estos personajes, vas a encontrar un buen desarrollo de personaje y te va a encantar. Ahora vamos con entornos. Empecemos primero con Binti. Como dije anteriormente, el universo de Binti es descrito plenamente, no muy poco. No mucho. Es dicho, sí, que hay planetas, que existen tal cosa, que la universidad, que ahora hay esta cultura, que hay tal tal. Se siente rico, pero hace falta más. Nos hizo falta esa introducción al entorno, a todo lo que le rodeaba. Quería saber que había más allá de las estrellas, más allá que otros planetas. ¿Qué tal? Obviamente la historia se centraba más en Binti y su viaje hacia la Universidad Pumsa. Pero también se centraba en saber que existe algo más que solamente eso, que hay otros lugares, que existen más cosas y que no solamente hay una raza alienígena de medusas. Hay algo más que quería saber aquí, pero no se sintió tan rico. Y obviamente, la gente de estación de MK Jemisin, al contrario de Binti, lo que hace es describirnos un universo completamente rico, con unos feudos, bien construidos, personajes, clases, o sea, todo. Incluso, digamos, los orogratas que están aquí, orogenes, están bien hechos, las castas, o sea, todo está bien pensado, bien desarrollado. Incluso hasta el final, se siente que aún hay más por explorar en este mundo. Y en Binti claramente eso es lo mismo, sucede que quieres explorar más, pero porque no se te dio mucha introducción a este universo y a este entorno. Entonces, ¿quién es ganador en este caso? La quinta de estación está siendo, pero mira, un claro, pero clarísimo ganador, ¿eh? Así que vamos a ver si al menos se gana un punto Binti en el siguiente round. Ahora, último, finales. Los finales en las novelas son bastante, muy distintos en sí. Este nos da un giro de tuerca con la gran revelación sobre lo que se va a convertir Binti en el futuro. Y sí, Binti tiene ahora grandes cambios y grandes habilidades que no todo el mundo va a tener y que justamente le va a ayudar a sobrepasar lo que ocurra en su momento. Y justo el final te deja en esas ascuas de saber qué es lo que ya va a pasar al final o qué va a pasar más adelante en la trilogía. Pero sentí que fue un final que se resolvió tan rápido que sí dije, bueno, pudiste haberlo ampliado un poquito más. Yo creo que la novela corta que es Binti necesitaba ampliarse un poquito más para poder desarrollar ese gran final. Pero si hablamos de finales, 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 la quinta estación por mil, mil veces era un gran final que nos dio. No solamente nos dio una gran batalla, nos dio una gran revelación, un giro de tuerca y a su vez nos está diciendo qué es lo que se va a venir más adelante en los siguientes tomos de la trilogía. Y créanme que yo salí más emocionado leyendo la quinta estación que Binti. Obviamente Binti es una buena novela, no vamos a negarlo, es grandiosa. Por algo ganó el premio Hugo, pero en el calle Messi no manches se voló la barra con ese gran final. Y créanme, yo amé, amé la quinta estación más que Binti. Así que si de plano ya lo sabemos, la quinta estación ganó, pero mira, con una gran paliza a Binti. Así que felicitaciones en el que a Jameson te vas al podio y ahora vas a hacer y enfrentarte a la siguiente novela. ¿Cuál es la que se va a enfrentar y ahora qué vamos a encontrarnos en estas batallas literarias? No lo sabemos. Ponme abajito en los comentarios si de verdad piensas que mis opiniones y todo lo que planteé aquí fueron correctas o en realidad no estuvieron tan buenas. Y también dime, ¿estás de acuerdo con el resultado? ¿Con quién otra novela crees que se puede enfrentar Binti? ¿O con quién quieres que la quinta estación se enfrente? Ahí lo veremos. Mientras tanto, pues yo los dejo. Nos vemos en el siguiente video y sigan disfrutando de los videos del mes afrofuturista. Bye bye.